Con gran participación de bolleros de todo el país, se realizó la edición número 22 de esta tradicional actividad. Aquí nos encontramos a damas, caballeros y niños disfrutando de este arte. Empezamos con un tenerito pequeñito y le pusimos volanta y ya después lo vendimos y ya nos hicimos de bueyes y entonces tenemos más de 7 años de estar en esto, poquito pero sí, bastante, nos gusta bastante, una tradición muy bonita. Siempre venimos aquí, todos los años. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta tradición y esto que año a año realizan en San Ramón? Ya, y que es bonito esto, verdad, la tradición es bonita, de toda parte, para el 15 de mayo, todo eso, siempre voy también. Y aquí no me pierdo, verdad, un desfile. Eddie, bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar ya riendo bueyes y dedicado a esto? Desde los 3 años. ¿Y qué, le gusta mucho? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Cuéntenos. Bueyar. ¿Cómo aprendió? ¿Fue difícil o es fácil? Fue difícil. En total, se estima que unos 45 a 50 bolleros participaron del desfile que se realiza en la comunidad de San Ramón Sur, en Pérez Celedón. Los participantes recorrieron la calle principal, desde Bambutico, hasta la iglesia de la comunidad. Efectivamente sí, tenemos aproximadamente un promedio de 45 a 50 yuntas, de 45 a 50 yuntas de bueyes que nos están visitando, algo que nos engalana mucho, sabiendo el esfuerzo que tiene realizar una actividad de estos y personas que se han trasladado a diferentes lugares. Esta actividad se realizó en el marco de las fiestas parroquiales, la cual se llevó a cabo el pasado domingo 4 de enero.